¡Suscríbete al canal! ...con tres mujeres que se dedican al baile erótico. Se dice que en esa noche los involucrados se dirigieron del lugar nocturno a un hotel del sur de la Ciudad de México. También se comenta que contrató a una escort colombiana, un acompañante, para que antes de un concierto privado tuviera sexo con él y a quien le pagó 18 mil pesos por sus servicios. Hasta el momento Pablo Montero no ha externado ningún tipo de declaración al respecto y sí está muy fuerte lo que pasa con Montero. Las imágenes sí son muy claras, la historia, bueno, pues ahora sí que es de acuerdo con esta publicación. Ahora, yo sé que es una nueva agencia de paparazzis, que viene, me parece que de Miami, y incluso me comentaban, tienen video. ¡Sí! Acá las fotografías las sacaron de un video donde está más claro este asunto. Pues qué pena si es que es así el asunto. Yo no he visto nada. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!